Mis hermanos, hemos iniciado nuestro retiro con esta palabra parresía, el hablarlo todo, el hablar francamente, el hablar con libertad. Esa libertad que empieza adentro de nosotros con la obra que hace el Espíritu. El que no es libre por dentro, no podrá ser libre por fuera. Hay una frase que se atribuye a este líder sudafricano que tanto luchó contra el apartheid, Nelson Mandela, tocayo mío por cierto, Nelson Mandela duró muchos años en la cárcel, precisamente por los reclamos que él hacía de trato justo, equitativo, para los de raza negra, en comparación con la minoría dominante blanca. Y comenta Nelson Mandela, o así me llegó a mí la historia, espero estar siendo fiel, que cuando él salió de la cárcel, de una cárcel injusta, y como toda cárcel, llena de privaciones, llena de humillaciones, llena de dureza, cuando él salió de la cárcel, él se dio cuenta que estaba tentado de venganza, estaba tentado de odio, estaba tentado de revancha y resentimiento. Y el pensamiento que vino a su cabeza fue, si yo no me libero de este resentimiento, seguiré siendo un preso toda la vida. Creo que esa anécdota de Nelson Mandela ilustra muy bien lo que significa la libertad interior, porque a veces las circunstancias pueden estar incluso favorables afuera, pero si no tenemos libertad interior, pues realmente nunca seremos libres. Esa libertad interior es la que muestra de tantas maneras Cristo. Yo quiero mencionar algunos aspectos de ese modo de amar, de predicar y de vivir Cristo. Concretamente, quiero referirme a la relación que él tiene con la mujer, la relación que él tiene con el dolor, con su propia voluntad y con la muerte. La manera como Cristo se relaciona con la mujer es muy diferente de las costumbres de esa época. Y esto es importante decirlo, porque a pesar de las declaraciones tan claras, perdón la redundancia, a pesar de ese documento tan claro que nos dejó el Papa San Juan Pablo II sobre la ordenación sacerdotal, en donde dice expresamente la Iglesia no está autorizada para ordenar mujeres, a pesar de eso el tema se vuelve a poner una y otra vez, no solamente por rincones de la teología, no solamente por pensadores, así como en actitud de Franco Tirador, sino incluso por varios obispos que vuelven a plantear el tema como si fueran sin valor las palabras que dijo Juan Pablo II, porque no llegó al grado de una declaración excátedra, pero sí dijo, estas palabras deben ser tenidas como definitivas para la Iglesia Católica. Y luego, el que entonces era prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, el Cardenal Ratzinger, especificó que el rango de esa enseñanza correspondía a una declaración excátedra. Es decir, equivale prácticamente a lo que sería un dogma. Pero a pesar de esa claridad que nos dejó Juan Pablo II, el tema de la ordenación de mujeres vuelve a aparecer una y otra vez. Y uno de los argumentos que más se repite cuando se habla de ordenación de mujeres es que el Evangelio de Cristo se predicó, pues lo predicó él, en un contexto cultural, en un contexto histórico, en un contexto religioso incluso, que no permitía o que no mostraba como conveniente que la mujer asumiera un papel tan claro de liderazgo, de dirección. Ese es el argumento que se plantea. Dicho de una manera más breve, que podríamos decir en el propósito de Cristo no estaba excluido que hubiera mujeres que fueran ordenadas como sacerdotes o sacerdotisas sería, sino que las limitaciones culturales eran las que impedían que se diera ese hecho. Y por esa razón, Cristo eligió solamente varones. Ese es el argumento que se plantea. Entonces, yo les confieso, yo al principio no pensaba mencionar este tema aquí, pero es que con motivo del sínodo, de la sinodalidad, estas voces han tomado bastante más fuerza, se han vuelto a plantear. Y recuerdo una amiga que estuvo en una reunión organizada por el CELAM, en estas reuniones de escucha para la sinodalidad, y esta era una reunión de mujeres. Y una amiga mía, una joven, participó ahí en esa reunión, me decía que había un gran número de religiosas, como es apenas natural, catequistas, bueno, o sea, laicas de distintos lugares. Era una reunión no excesivamente numerosa, pero se buscó que fuera de alguna manera representativa. Y me comenta mi amiga que en esa reunión, uno de los temas principales, especialmente empujado por un grupo de religiosas, así como diríamos de avanzada, era ordenación de mujeres. Se requiere la ordenación de mujeres, la iglesia no va a ser iglesia de Cristo, mientras no tenga mujeres que reciban la ordenación. Y otra vez el argumento era el argumento cultural. Lo llamamos el argumento cultural. El argumento cultural es la cultura del tiempo de Cristo, impedía o mostraba como inconveniente, por decirlo menos, que hubiera mujeres que asumieran el papel de los apóstoles, y por consiguiente, no es que Cristo tuviera, lejos de su intención, esa posibilidad, sino que las circunstancias, la cultura, era lo que estaba marcando esa decisión. Por eso tenemos que hablar aquí de la libertad y de la, podríamos decir, la manera tan particular como Cristo se relaciona con la mujer. Y encontramos varios pasajes, no uno ni dos, varios pasajes, que nos ilustran en este punto, y que definitivamente derriban el argumento cultural. Yo trato de ser, por supuesto, respetuoso, pero también todo lo claro que sea necesario para decir, el argumento cultural, ese argumento que se propone para decir que sí podría haber mujeres sacerdotizas, ese argumento no cabe. Y vamos a mirarlo en textos bíblicos. Cristo se relaciona con la mujer con una particular libertad. ¿En qué se manifiesta esa libertad? Vamos a recordar textos. En el capítulo noveno de San Lucas, nos dice este evangelista, lo acompañaban varias mujeres, en el grupo de los discípulos lo acompañaban varias mujeres. Cristo era un predicador itinerante. De hecho, esto se nota en particular en el Evangelio de Lucas, que nos muestra la obra de la evangelización de Cristo, prácticamente como una peregrinación que empieza en el norte, en Galilea, y que baja precisamente a través de Samaría, que es lo que queda en la mitad hasta llegar a Judea, entrada en Jerusalén, ministerio en Jerusalén, pasión, muerte y resurrección. Ese es el esquema básico del Evangelio de Lucas. Y en esa marcha, vamos a llamarla así amorosamente, en esa marcha de la fe de Cristo, que recorre desde Galilea, atravesando Samaría hasta llegar a Judea y a Jerusalén, en esa marcha se le va sumando gente, hay cada vez más discípulos. En esa marcha le acompañan mujeres. Y Lucas nos da este dato. Eran mujeres que iban con el grupo de los discípulos, por supuesto, pero que le socorrían con sus bienes. Menciona particularmente a María Magdalena, que según investigaciones extra bíblicas, probablemente, era como una pequeña empresaria. Yo me encontré un programa bien interesante de la BBC. Un programa de la BBC que hace una investigación histórica de fuentes sobre María Magdalena. Y parece que María Magdalena era como una pequeña empresaria que tenía sus bienes. Y de hecho, en el Evangelio se presenta a María Magdalena ayudando a la evangelización, al sostenimiento de los discípulos con sus bienes. La otra mujer que se menciona era Susana, esposa de un hombre llamado Cusa, que tenía ciertas relaciones con el poder de aquella época. Entonces, Cristo ya es, entre comillas, revolucionario en eso. que a Cristo lo acompañe un grupo de mujeres ya es algo que nadie se esperaba. Eso no encontramos en ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, ni mucho menos en la misión, en el servicio de Juan Bautista. Luego tenemos otros pasajes. Ya habíamos mencionado aquí brevemente cómo en Juan, capítulo 4, los apóstoles se extrañan de que esté hablando con una mujer, que esté hablando a solas con una mujer en lugar público. Todavía, a fecha de hoy, siglo XXI, esa presencia de hombres y mujeres en la calle es algo extraño. Yo me acuerdo de una misión que tuve hace unos años en el sur de España, que es la parte más influida o que ha recibido mayor influencia del Islam. Estaba por la región de Jaén, de Córdoba, bien al sur de España. y me llamaba la atención cómo, pues la gente, es clima en general, cálido la mayor parte del año, la gente pues sale a conversar ahí en lo que llamaríamos las antejardines o en las calles. Pero una cosa que me llamó la atención como latino es que los círculos que se formaban tendían a ser círculos o de solo hombres o de solo mujeres. Y esto sucedió hace menos de 20 años, hace menos de 20 años en la España del siglo XXI, pero que conserva todavía esa especie de tendencia de separar hombres y mujeres. Ustedes saben también que en los países de mayoría musulmana las expresiones afectuosas entre hombres y mujeres están prohibidas y pueden llevar a cárcel y a multa. Se supone que las personas permanecen distantes y en particular también de nuevo el Islam prescribe que una mujer no debe andar sola por la calle, debe estar siempre o con un hermano mayor o con el papá o con el esposo. Esa legislación solo hace pocos años, unos 3, 4 años, cambió en Arabia Saudita. Arabia Saudita por primera vez permitió que las mujeres condujeran automóviles solas. Bueno, ¿por qué cito tanto el Islam? Porque nos habla de las costumbres del Medio Oriente. O sea, te estoy hablando del siglo XX, siglo XXI y te estoy diciendo las costumbres y la manera de tratar a la mujer. Y sin embargo, Cristo, pensando claramente en el bien de esta mujer, se sienta a hablar con ella ahí, al borde del pozo, lugar más público, no podía ver en la población de Sicar. O sea que, poco a poco, y esto es lo que estoy destacando, nos damos cuenta que Cristo no está amarrado a prejuicios sociales. Así como tampoco está amarrado a prejuicios ancestrales como la división entre judíos y samaritanos o entre pueblo elegido y pueblos paganos, así como Cristo no está encadenado a esos prejuicios, tampoco está encadenado. La Biblia no nos muestra un Cristo timorato, un Cristo acomplejado que esté pensando en el que dirán. Si me ven hablando, imagínense, con toda la infinita pureza de nuestro Señor Jesucristo, me ven hablando a solas con una mujer, ¿qué pensará la gente? A Cristo eso no le importa. Cristo tiene su corazón en otra parte, Cristo quiere llevar la buena noticia, Cristo quiere llevar la noticia del amor divino a ese corazón. Y el hecho de que sea una mujer y de que la haya encontrado en público, no le interesa a Cristo. Cristo es libre de ataduras culturales. Y ahí, ya ahí, te vas dando cuenta cómo cae el argumento de que había una limitación cultural que le impedía a Cristo. Otro pasaje que es muy significativo es la manera como Cristo se relaciona con aquella pecadora pública, un fariseo llamado Simón, lo invita a comer. Y resulta que, como decimos en este país, se coló, se metió a esa mujer ahí en la casa, ¿por qué no la pararon? ¿Qué pasó? ¿Por qué resulta esta señora aquí? Y no era cualquier señora, era una pecadora pública. Si usted mira el libro de Ruth, ustedes encuentran en el libro de Ruth que una de las zonas del cuerpo humano más relacionadas con el amor físico, es decir, con el erotismo, son los pies. Ruth se recuesta a los pies de Boaz o Boaz, dicen otras traducciones. Esa es una invitación al amor. En nuestra cultura, pienso que los pies no tienen ese tipo de connotación, por lo menos en la mayor parte de las personas. Pero en esa cultura, sí. Los pies son parte de la sensualidad, particularmente las expresiones de amor físico. ¿Y qué es lo que hace esta mujer, esta pecadora, la del Evangelio? Se acerca, abraza a Cristo, besa sus pies, los cubre de llanto, los cubre de besos, los seca con los cabellos. Es decir, en la mente de aquella gente eso solo podía ser considerado pornográfico. Es decir, es un espectáculo bochornoso. Cualquier mujer que lo hubiera hecho es un espectáculo bochornoso para aquellos judíos mucho más tratándose de la pecadora del pueblo. Todo el mundo reprueba ese acto. Jesucristo permanece tranquilo, acepta ese gesto de cariño y se pronuncia a favor de la mujer. Entonces, la pregunta es, ¿esa es la manera de actuar? ¿y es ese el lenguaje de una persona atada por prejuicios culturales? ¿Qué le importaban a Cristo los prejuicios culturales cuando permite semejante expresión afectiva que sería calificada de erótica o casi pornográfica por los circunstantes? Entonces, lo que nos está mostrando esto por supuesto no es ninguna impureza de parte de nuestro Señor, sino cómo su corazón y su intención están por encima de esa clase de costumbres sociales, de esa clase de limitaciones culturales. ¿De dónde vamos a sacar que Cristo estaba culturalmente limitado o que Cristo se iba a dejar limitar por asuntos culturales y que esto es inconveniente cuando debemos obrar con semejante libertad como en estos pasajes? También podríamos recordar aquí el caso de la mujer adúltera. También podríamos recordar el caso de la mujer que tenía un flujo de sangre. La ley de Moisés prescribía que siempre que hubiera un flujo tanto del hombre como de la mujer había impureza. Entonces por eso prescribía que si se había presentado una polución en el caso del varón quedaba impuro durante ese día y la mujer durante su regla está impura porque tiene ese sangrado pero el caso dramático de esta mujer era que ella tenía esa sangre siempre. Entonces la ley de Moisés no le daba ninguna oportunidad a ella porque si ella tenía ese sangrado permanente según la ley de Moisés ella tenía que permanecer en casa todo el tiempo pero estando en casa nos dice el evangelio de Marcos había gastado en vano su dinero en médicos sin mejorar sino más bien yendo a peor en esa tragedia que vive esta mujer ella medio desesperada desobedece a la ley de Moisés ese dato hay que tenerlo en cuenta o sea materialmente no hay desobediencia material y desobediencia formal materialmente desobedece a la ley de Moisés sale de su casa porque ha oído que hay un predicador maravilloso que además hace milagros y que se llama el profeta de Nazaret y ella va detrás del profeta pero eso explica también la actitud tímida de ella porque ella se acerca por detrás porque apenas toca el borde del manto de Jesús porque ella sabe que de alguna manera está en desobediencia desobediencia material con respecto a la ley de Moisés por eso ella se acerca no sabe qué hacer en medio de su angustia en medio de sus bienes que se han ido agotando porque los ha gastado todos con médicos en medio de toda esa situación ella no sabe qué hacer y entonces se pega del manto de nuestro Señor Jesucristo pero Cristo se da cuenta de que ha sido tocado y entonces pregunta a los discípulos quién me ha tocado los discípulos le responden estás viendo que todo el mundo te apretuja y preguntas quién me ha tocado pero Cristo seguía mirando entonces esta mujer se postra y le cuenta su pequeño drama la actitud de Cristo nuevamente es a favor de la mujer no la trata como impura no la trata como desobediente podríamos decir Cristo entiende el drama de ella Cristo se compadece del drama de ella y entendiendo ese drama le dice con suavidad con cariño vete en paz tu fe te ha salvado ese es Cristo con la mujer esta escena sucede en público como la mujer tuvo que hablar ella tuvo que decir cosa que tuvo que haber sido muy vergonzosa por vergonzoso para ella ella tuvo que decir en público es que he tenido esta enfermedad es que no me paraba la sangre eso no es cómodo decirlo para nadie mucho menos para una mujer mucho menos en público todo el mundo se enteró del drama todo el mundo se enteró que ella había desobedecido la ley de Moisés Jesús la trata con cariño Jesús se pone por encima de la prescripción material de la ley de Moisés pensando en el bien mayor y pensando en ese bien mayor la trata con dulzura la despide a que vaya a su casa acuérdese otra vez la mujer adúltera lo que sucedió con la mujer adúltera que mencionábamos en la humilidad de esta mañana todavía podríamos encontrar más ejemplos el último que es poco mencionado es cuando las mamás van con los niños a pedirle a Cristo que les bendiga a los hijos y la actitud de los apóstoles es enfrentarse a estas mamás enfrentarse la mayoría tenían que ser mamás si no todas enfrentarse a estas mamás como quien dice no importunen al maestro y Jesús defiende los derechos de estas mamás defiende los derechos de maternidad entiende la preocupación el deseo que ellas tienen y bendice a esos niños como ellas querían en fin son tantos pasajes que uno simplemente se pregunta de donde vamos a sacar que Cristo estaba con un condicionamiento cultural con las mujeres de donde se va a sacar eso de hecho y con esto cerramos esta parte de hecho como ya ustedes lo han escuchado tantas veces la primera testigo de la resurrección es una mujer así lo quiso el Señor y a ella que no es simplemente que bueno esta llegó primero no a ella le pone un encargo y el encargo es ve y dile a mis hermanos es un encargo que viene de la autoridad del resucitado entonces que aprendemos de la relación de Cristo con la mujer que es una relación llena de libertad llena de cariño llena de comprensión llena de dulzura es un tipo de amor tan profundo es un amor tan sanador que se convierte en un modelo para nosotros nosotros no podemos decir otra cosa sino que Cristo amó y ama a la mujer ahora bien la ama Cristo ama a la mujer como ama a todo ser humano para que en nosotros se realice la obra plena de la redención para que en nosotros se realice el reinado de Dios entonces cerramos el tema este de la mujer yo creo que es una gran lección para nosotros ese tener esa actitud respetuosa caritativa comprensiva entender la riqueza que hay en la mujer entender su propia sensibilidad y a la vez saber por qué amamos a las mujeres por qué amamos a nuestras amigas por qué amamos a las personas que tenemos cerca San Pablo le dice a Timoteo no le dice cuídate de las mujeres cuidado con la mujer ojo con las mujeres pero le da una recomendación muy bella que sintetiza mucho trátalas a todas trátalas como si fueran tus hermanas con delicadeza con cariño con cercanía pero a la vez entendiendo cuál es el bien que nosotros le podemos hacer a la mujer sin dejarnos atrapar ni por la sensibilidad o el deseo que nosotros podamos tener o la sensibilidad o deseo que también a veces manifiesta la mujer porque también ellas saben tener en ocasiones iniciativas que no son según la mente y el corazón de Dios entonces eso nos muestra una libertad de Cristo frente a la mujer pasemos a otro punto nos encontramos también la libertad de nuestro Señor Jesucristo con respecto al sufrimiento y el dolor el último argumento de todo régimen opresivo siempre es te va a doler te voy a torturar te voy a maltratar ese es el argumento de todo totalitarismo yo tengo la llave del poder yo sé cómo torturarte yo sé cómo maltratarte y es impresionante ver cómo Cristo lo tiene perfectamente claro Cristo no es ningún ingenuo hay por ahí algún teólogo que hace años creo que eso ya casi no se lee un teólogo alemán que hace años sacó un escrito en el que decía refiriéndose a la cruz de Cristo decía tal vez la cruz le llegó de una manera inesperada al Señor me parece la frase más tonta que se ha pronunciado en muchísimo tiempo cómo podía llegar el sufrimiento sorpresivamente a Cristo después de Juan Bautista ese es el evangelio que tenemos este domingo por cierto ese es el evangelio que tenemos este domingo cuando Juan fue entregado Cristo inicia su predicación mire mire que hay detalles bonitos de esto del exégesis y el griego hay un verbo en griego que es el verbo didomi que es el verbo que significa dar el verbo paradidomi significa entregar pero hay una cosa muy curiosa con ese verbo en el Nuevo Testamento y es que el verbo paradidomi cuando se trata de cosas es simplemente la traditio la tradición la entrega por ejemplo la paradosis que viene de paradidomi es la entrega paradosis se dice en griego lo que en latín se dice traditio y en español se dice tradición entonces la paradosis es algo muy importante porque es la entrega la entrega del evangelio cuando paradidomi se refiere a cosas significa simplemente entregar pasar de uno a otro pero cuando paradidomi se utiliza para personas significa traicionar así por ejemplo cuando se habla de Judas Iscariote se dice Judas Iscariote el que lo entregó y el verbo que aparece ahí para entregar es precisamente paradidomi porque le estoy contando este pequeño detalle exegético porque si usted mira el evangelio de este domingo por supuesto es de Marcos pero ayúdenme ahí es Marcos 3 o es Marcos 2 creo que es Marcos 3 el evangelio de este domingo me parece que son los primeros versículos del capítulo tercero de Marcos entonces el texto empieza diciendo cuando Juan fue entregado fue entregado si verificaron por ahí si es capítulo tercero es que quiero que nos quede bien la grabación entonces dice cuando Juan fue entregado ese es un dato que es importante y que poco se predica mis hermanos Juan fue traicionado Juan el bautista fue entregado y eso no lo sabemos únicamente porque aparezca el verbo paradidomi en ese evangelio Marcos 1 yo estoy perdido Marcos 1 14 muchas gracias muchas gracias me perdonan a mi se me van las cifras Marcos 1 del 14 al 20 entonces claro es el pasaje después del bautismo entonces mire lo que sucede Juan era increíblemente popular usted recuerda otro pasaje donde Cristo tiene una discusión con las autoridades judías y entonces le preguntan ya estaba Jesús en el templo y le dicen tú con qué autoridad haces esto y Cristo responde yo también les voy a hacer una pregunta díganme una cosa el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres y comenta el evangelista que los adversarios de Cristo se pusieron a meditar y dijeron si decimos que era de Dios pues nos va a preguntar por qué no le hicieron caso y si decimos que era de los hombres todo el mundo tiene a Juan por profeta que demuestra ese pequeño diálogo que las autoridades judías tenían clara la popularidad de Juan y que tenían claro que apresar a Juan no iba a ser cosa fácil y no iba a ser cosa fácil porque el pueblo todo el pueblo lo consideraba un profeta después de siglos de sequía de profecía Juan había llegado ¿qué significa esto? esto significa que es lo que aparece en Juan en Marcos es ¿no? Marcos 1.14 gracias esto es lo que tenemos en Marcos 1.14 cuando Juan fue entregado Juan fue entregado ¿y qué significa que Juan fue entregado entonces? que Juan fue traicionado no había manera de apresar a Juan si no había traición ¿y qué es lo que nos sigue diciendo el Evangelio de Marcos el que tenemos este domingo? sigue diciendo que cuando Juan fue entregado Jesús empieza a predicar de alguna manera Jesús toma la antorcha toma el relevo de Juan ¿por qué estoy destacando todo esto? porque ¿qué le pasó a Juan? Juan estaba predicando conversión Juan estaba denunciando el pecado entre otros el pecado de adulterio de Herodes Juan estaba predicando ¿y qué le pasó a Juan? ¿cómo acabó Juan? en la cárcel y después decapitado Jesús quedó eso Jesús sabía para dónde iba por favor no me vengan a decir que Jesús no sabía lo que le iba a pasar me parece una frase me disculpan pero me parece como tan ingenua o tan tonta esa frase y está en un eminente estudio exegético que por ahí estuvo en facultades de teología entonces ¿cómo se va a decir que Jesús no sabía? y luego cuando vienen los enfrentamientos cuando está en la sinagoga y está un hombre que tiene una mano paralizada les pregunta a Jesús bueno ¿qué es lo que se puede hacer en sábado? a ver digan ustedes ¿qué es lo que se puede hacer en sábado? ¿se puede sanar? ¿o se puede condenar? ¿se puede levantar o se puede hundir? expliquen a ver qué es lo que se puede hacer el sábado y ellos se quedaron en silencio no tenían una respuesta y nos dice el texto Jesús echando en torno una mirada de ira le dijo al hombre que tenía la mano paralizada extiende la mano y le quedó curada claramente el que hace eso está retando ¿y qué nos dice el evangelista después de ese pasaje? apenas salieron de la sinagoga los fariseos y los herodianos se pusieron de acuerdo para ver cómo acabar con Jesús y ahí se utiliza el verbo apolimi que significa destruir destruir acabar con Jesús cuando una casa colapsa cuando se va a ruina ese es el verbo apolimi destruir entonces claramente Jesús sabía para dónde iba claramente Jesús sabía el sufrimiento que venía los apóstoles eran los que no querían enterarse acuérdese cuál era el esquema mental que tenían los apóstoles el esquema de los apóstoles era el del rey David el rey David tuvo unas horas terribles tuvo unos días terribles cuando la rebelión de Absalón su hijo cuando Absalón su hijo el hijo de David reúne un ejército y se va a tomar la ciudad de Jerusalén y va a producir una carnicería espantosa entonces David toma una decisión terrible que es salir de su trono salir de su falacia y salir de Jerusalén y entonces David sale de Jerusalén subiendo una cuesta que es la cuesta del monte de los olivos impresionante el monte de los olivos con David y con Jesús David sale y huye y atraviesa el río Jordán se va a la Transjordania y allá se queda con un grupo de hombres fieles que la pasan muy mal y que sufren pero que permanecen fieles a David entre los cuales está el general de David que se llamaba Joab y un sacerdote que se llamaba Sadoc de donde vienen los saduceos entonces Sadoc Joab y otros compañeros se quedan con David pero la pasaban muy mal acuérdese lo que salió en la lectura de hoy tenían que vivir en cuevas en desiertos escondiéndose con miedo permanente de la muerte pero después que sucedió que Absalón muere en circunstancias bastante extrañas hay dos versiones de la muerte de Absalón pero en ninguna de las dos interviene David muere Absalón se disuelve el ejército de Absalón David regresa triunfante a Jerusalén ¿por dónde regresa? por el monte de los olivos pasa por Gilgal por el monte de los olivos llega a Jerusalén cuando David llega a Jerusalén triunfante todos aquellos que han sido fieles a él son los que tienen los primeros puestos entonces Sadoc queda nombrado como sumo sacerdote de ahí vienen los saduceos como ya dijimos entonces ese es el esquema mental esta historieta que yo acabo de recordar eso era lo que tenían los apóstoles en mente ellos sabían que Jesús era el nuevo David y ellos sabían que todas las penalidades que tenían que padecer todas esas penalidades eran simplemente lo que les tocaba por ahora pero todos estaban aguardando la entrada en Jerusalén que cuando lleguemos a Jerusalén cuando el nuevo David llegue a Jerusalén y cuando se imponga sobre sus enemigos cuando le dé una patadota al tal Herodes ese impostor y cuando saque corriendo al puerco de Pilatos cuando ya se instale ah entonces ahí vendrán nuestros nombramientos y por eso la historia de Santiago y Juan que cuando ya vieron que la cosa ya estaba cerca ya vamos llegando ya vamos llegando a Jerusalén ellos dijeron no este es el momento este es el momento de pedir la vicaría este es el momento este es el momento de asegurar el puesto con el que he soñado toda la vida toda la vida soñé con ese puesto entonces antes de que me lo quiten a dar el zarpazo eso era lo que ellos tenían en mente pero esos eran ellos la Biblia nos dice que Jesús les hablaba y les decía el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y comenta el evangelista ellos no le entendían pero sabe lo que añade o si se acuerda lo que añade pero les daba miedo preguntarle que clase de miedo el miedo el miedo al que está viviendo un sueño y no quiere que lo despierten ellos estaban soñando allá a mi me van a nombrar ministro de defensa a mi me van a nombrar ministro de hacienda ya ellos se imaginaban así en la corte del rey después de tantas noches mal dormidas después de aguantar tanto frío tanta hambre tanta incomodidad después de trabajar sin tener ni siquiera tiempo para comer porque así dice el evangelio no les quedaba tiempo ni para comer ahí no había merienda ni almuerzo ni nada de eso sino lo que se pudiera después de tanto trabajo por fin ay por fin vamos a llegar y vamos a darnos una vida como la que nos merecemos esos eran ellos y el miedo de ellos era el miedo de despertar y ahí termina la reflexión sobre el dolor pregunta tenemos también nosotros miedo de despertar a que se llama miedo de despertar miedo de abrazar la cruz por favor aprovechen yo les digo con afecto hermano yo les digo aprovechen este año la presencia del crucificado de verdad que si aprovechen lo que significa la cruz porque muchos de nosotros le tenemos miedo a la cruz le tenemos miedo al crucificado hubo una época en la iglesia en que se le tomó tanto miedo al crucificado eso sucedió en los años 80 después ha ido bajando bendito Jesús un miedo se le tomó tanto miedo al crucificado que en las iglesias solo ponían resucitados eso me tocó en mi época me tocó entonces en todas las capillas siempre ponían el resucitado el resucitado hermanos míos con el debido respeto no es buena idea no es buena idea lo que yo predico siempre en los retiros con mis hermanos sacerdotes es mire usted en su parroquia tenga una sola imagen del resucitado una sola ojalá más bien chiquita sáquela el domingo de pascua le da una vuelta a la manzana y la guarda hasta el otro año mire le voy a contar porque es mala idea las imágenes del resucitado porque nadie sabe como es la resurrección la mayor parte de los resucitados parecen hombres jóvenes recién salidos del gimnasio uno no sabe el resucitado más hermoso que hay en Bogotá en Bogotá no sino en Colombia el resucitado más hermoso que hay en Colombia ahora no me van a querer con esta frase que voy a decir el resucitado más hermoso que hay en Colombia es una estatua que tiene más de 2 metros de altura que se encuentra en el santuario de Chiquinquirá es una imagen espectacular es un cuerpo inmenso con su bandera de la victoria es impresionante está muy bien hecha yo no sé cuánto valdría eso si se fuera a hacer hoy porque obviamente es una imagen antiquísima está allá en el santuario de Chiquinquirá pero yo les digo todas esas imágenes son hombres recién salidos del gimnasio en cambio de la cruz nosotros si sabemos de la cruz si sabemos de sufrimiento si sabemos y fíjese una cosa con la edad que tengo yo no conozco ningún santuario del resucitado que sea popular ninguno donde hay un santuario del resucitado la fe de nuestro pueblo a donde va a donde va al crucificado la gente va es a la cruz porque en la cruz es donde la gente encuentra un lenguaje que puede entender yo sufro el sufre el me entiende yo lo entiendo para mí es impresionante no es que yo haya ido muchas veces pero las veces que he ido me impacta mucho el señor caído de Montserrat que es igualmente imagen de la pasión de Cristo mire lo que más me impacta bueno la imagen está bien hecha pero lo que más me impacta no es la imagen misma sino la mirada de la gente viendo la pasión de Cristo oiga esa conexión de ojos y de corazón a corazón que se hace con el crucificado con Cristo en su pasión es una cosa impresionante por eso ya que ustedes están en esta en esta sintonía tan profunda con el crucificado este año en la diócesis de Cúcuta yo si les digo hermanos sacerdotes aprovechen al máximo el poder evangelizador que tiene el crucificado porque con el crucificado la gente si conecta yo no conozco puede que yo esté equivocado soy un ignorante pero yo no conozco un santuario del resucitado donde vaya la gente así conecte y no eso yo no lo he visto en ninguna parte con la cruz si ahora no hay que dejar a la gente enterrada en el dolor más bien ahí es donde entra la predicación y el querigma lo que hay que mostrar es que el crucificado es la expresión del amor hasta el extremo no nos vamos a quedar simplemente en un dolorismo pues ahí viendo llagas y llagas y punto o autocompasión pero hay que sacarle el provecho perdón que hable así como tan comercial sáquenle el provecho al año del crucificado sáquenle el provecho a ese momento porque ahí es donde está el amor declarado y eso lo tiene claro Cristo Cristo dice es que no hay amor más grande que dar la vida y donde dio la vida en la cruz en la cruz esa tiene que ser indudablemente nuestra evangelización ese tiene que ser nuestro mensaje entonces no es que a Cristo no le duelan las cosas por supuesto que le duele y le duele espantosamente la ingratitud frente a Dios la sordera del mundo el pecado del mundo y tantos tantos dolores y calamidades que hay en esta tierra todo eso le duele a Cristo pero su cruz su cruz recubre de amor todo ello y convierte en lenguaje de amor lo que era solamente un lenguaje de dolor esto hace que Cristo sea libre libre del dolor cuando Pilato ya esa frase la cité aquí cuando Pilato le dice no sabes que tengo poder para condenarte o poder para salvarte y usted sabe lo que significaba condenación y Cristo lo sabía perfectamente pero que usted me va a dominar a mí con eso usted no me domina a mí con eso usted no me domina a mí con amenazas yo sé lo que me viene yo sé lo que me viene imagínate si no lo iba a saber Cristo yo sé lo que me viene pero usted no me va a dominar a mí y aquí viene el secreto de Cristo ¿por qué no lo domina el miedo? ¿por qué no lo domina la tristeza? ¿por qué no lo domina el pecado? ¿por qué no lo domina la angustia? nada de eso lo domina porque lo que tiene poder en él es el amor del Padre lo que tiene poder en él es la unción del Espíritu ese es el secreto de Cristo Cristo no es un insensible Cristo no es simplemente un estoico que aguanto yo aguanto yo aguanto Cristo no es el que aprendió a apretar los dientes para soportar y aguantar que ha habido gente así en esta tierra que aguanta muchísimo dolor no Cristo no es un entrenado simplemente para el estoicismo Cristo lo que es es un enamorado de la voluntad del Padre Cristo lo que es es un poseído por la gracia del Espíritu un ungido del Espíritu y ese tiene que ser el secreto para nosotros ese tiene que ser el secreto en medio de las distintas pues dificultades incluso persecuciones hay gente que está viviendo persecución como ya hemos mencionado los cristianos en Palestina son de los que están pasando lo peor los cristianos en el Kurdistán allá en Irán lo están pasando terrible Irán bombardeó otra vez esa región del Kurdistán la bombardeó hace unos pocos días dos o tres días y siempre los que le va peor son los cristianos los cristianos de Siria los cristianos de Nigeria pero aunque a nosotros no nos toque ese nivel de persecución y ese nivel de dolor necesitamos con la fuerza del Espíritu con la unción del Padre necesitamos vivir nuestro cada día necesitamos que el amor del Padre tenga tanto poder que el miedo no tenga poder en nosotros Cristo es libre de la propia voluntad la oración la oración por la que él nos muestra su libertad con respecto a su propia voluntad obviamente es la oración del huerto Padre si es posible que pase de mí este cáliz sin que yo lo beba pero no se haga mi voluntad sino la tuya Cristo es tan esclavo que se vuelve libre tan esclavo de la voluntad del Padre que se vuelve libre de cualquier tentación que hubiera en su propia voluntad y eso es lo que nos corresponde también a nosotros enamorarnos de tal manera de la voluntad del Padre como hace uno para enamorarse de la voluntad del Padre apreciando la obra que la providencia ha hecho en la vida de uno en la vida de su comunidad de su parroquia de su diócesis enamorese usted de la voluntad del Padre viendo la obra que Dios ya ha hecho cuando usted ve la obra que Dios ya ha hecho usted empieza a enamorarse de la providencia de Dios y cuando usted se enamora de la providencia de Dios usted va pudiendo decir cada vez con mayor convicción hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo cada vez usted puede decir más la frase María Santísima aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra cada vez más usted puede firmar su vida y cada declaración suya como la firmaba San Pablo Paulos Dulos 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 María es la Dule Dule la esclava Pablo es el Dulos es el esclavo el esclavo de Cristo cuanto más esclavos nos volvemos de la voluntad de Dios más libres frente a todas las influencias más libres finalmente frente a la muerte la última libertad es la libertad frente a la muerte hay que recordar aquí a los mártires hay que recordar como ellos vencieron el natural temor a la muerte con el amor a la vida que no termina que Dios el Señor nos conceda esa profunda libertad del espíritu para llevar una vida sacerdotal bella que deje un rastro un rastro memorable yo creo que tanto ustedes como yo tenemos ejemplos de personas así tenemos ejemplos de personas que verdaderamente nos han dado un gran testimonio en mi comunidad yo solamente voy a mencionar a uno que varios de ustedes conocieron y que murió hace unos meses todavía puedo decir en el año 22 el padre Ernesto Mora yo conocí al padre Ernesto Mora por el tiempo de mi primera comunión hace como 50 años fueron 50 años conociendo a este padre al padre Morita 50 años viendo el testimonio de un hombre que quiso vivir que anheló vivir y que trató de vivir su vida de religioso y de sacerdote con mayor y mayor fidelidad al evangelio y con mayor fidelidad al servicio a los hermanos así que yo les invito a que cada uno piense en sus ejemplos para mi Morita como le decimos cariñosamente a los dominicos lo mismo que otros que también conocí en mi comunidad para mi han sido unos ejemplos impresionantes impresionantes entonces usted piense en los ejemplos termino con la frase de la carta a los hebreos recuerden aquellos superiores suyos y reflexionando en el desenlace de su vida vivan vivan su propia fe vivan la fe reflexionando en el desenlace de su vida yo tengo que reflexionar en cómo terminó Morita ya estaba tan débil tenía problemas de corazón tenía problemas musculares tenía problemas de articulaciones más de 80 años de edad y el año en que murió el año 22 todavía alcanzó a predicar una semana santa ayudar en confesiones y predicación de una semana santa en alguna población de Boyacá esa fue su despedida un hombre que se entregó hasta el final yo menciono a ese hombre porque significa mucho para mí usted piensa en sus ejemplos usted piensa en aquellos superiores suyos reflexionando en el desenlace de su vida viva usted también su fe viva su fe viva su ministerio con valentía y con parresía gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo termino haciendo una pequeña oración míranos con misericordia Padre Celestial tú que conoces nuestras debilidades pero también nuestro deseo de servirte míranos con misericordia mira también con compasión las necesidades de nuestro pueblo al que estamos llamado a servir con la fe con la esperanza y sobre todo con el amor destruye el poder del pecado cualquier poder del pecado en nosotros destruye lo Señor trae instaura tu reino en nuestros corazones que nuestras palabras nuestras actitudes nuestras acciones tengan el sello de acierto que solamente da el Espíritu Santo y que con esa gracia del Espíritu podamos llevar una vida que hable de ti y al final una muerte santa lo suplicamos por Jesucristo nuestro Señor Amén muchas gracias hermanos